muy buenas amigos por fin primer episodio de la cría del jirguero parva 2024 mira ya que me preguntáis tanto jirguero parva hace referencia en lo mismo que decir el jirguero autóctono que hay aquí en españa o lo que es lo mismo el jirguero europeo si salimos al campo los jirgueros que veamos pues el mismo misma sangre misma raza mismo todo obviamente completamente documentado con sus papeles sus anillas todo perfecto y al día y por supuesto criado en cautividad bueno yo voy a contar todo esto con pelos y señales desde primera hora hasta día de hoy porque no todo el mundo ha seguido y conoce el tema que yo tenía los jirgueros lo que ha ido pasando por tanto voy a contar todo y hasta día de hoy para que entendáis bien lo que ha ido pasando bueno pues como sabéis y ahí arriba a la derecha voy a dejar cuando hice el vídeo de la ley de bienestar animal bueno pues recomendación de seprona y otros sectores demás que estuve hablando me recomendaron que quitarse los jirgueros con los que yo había estado criando años anteriores porque bueno porque a pesar de que eran criados en cautividad pues no tenía sus anillas correspondientes no tenía su documentación y para no tener problemas tuve que quitarme de ellos y adquirí otros ya que son los que tengo completamente documentado y demás bueno pues recordad que lo presenté ahí estaréis viendo seguramente imágenes lo presente en un par de vídeos eran bastante bonito dos machos y dos hembritas nuevos de este año o sea del año pasado nacidos en 2023 como estáis viendo los metí en la voladera todo bien fantástico súper contento ellos y súper contento yo obviamente y recordar que nos dimos cuenta que yo no me di cuenta al comprarlo que uno de ellos tenía un ala destrozado contra tiempo contra tiempo y sufrimiento porque tuve que cogerlo apartarlo en una jaula no sabía cómo se lo iba a tomar cambiar de sitio ahora que sacarlo de la voladera y bueno lo tuve apartado con muchísimos mismos y cuidado al igual que los demás y poquito a poco se fue recuperando hasta que vimos que ya llegó la hora de que se pudo soltar bueno se soltó seguía súper bien con los otros tres los cuadros en total y poco a poco yo fui notando a todo esto decir yo no estaba dando ningún tipo de vitamina ni de gotas de nada para el celo porque yo en mi cabeza estaba que el jirguero empieza más tarde que los canarios y es así realmente entonces yo no le había dado nada al igual que los canarios nada de celos nada todavía tenía pensado más adelante y yo ya noté como él este que tenemos separado que yo lo he apodado colino porque siempre tiene la cola súper fea se estaba fijando y estaba coqueteando demasiado dando vuelos para ir para acá con una de las hembras con la hembra que dijimos que era la carbonera la más oscura porque la otra era la rubia o rubilla que si habéis visto las imágenes se nota que es más clarita aunque en mi cabeza estaba que los jirgueros empezarían más tarde yo ya quise colocarle los nidos y os hice vídeos arriba a la derecha os irá saliendo si queréis pinchar según lo que esté hablando si tengo vídeos estará irá saliendo para que lo pinche y quise colocarle los nidos para que se fueran esos acostumbrando no extrañarán luego y que cuando quisieran ellos pues ya lo tuvieran ahí para por si querían cría puse también pusimos los nidos de manera con plantas naturales bastante bonito que quedó precioso pues cuando todo estaba empezando ahí bien yo estaba notando que se estaban como emparejando patatán trompazo grande uno de los jirgueros no colinos sino el otro empiezo a verlo cada vez más triste cada vez más decaído bueno con lo que yo sabía con lo que yo pensaba y con ayudas de otras personas que son mucho más expertos en que en la cría de jirguero nos damos cuenta que tiene megabacteria me tocó separarlo luego lo ves a ver a día de hoy lo estoy tratando poquito a poco se está recuperando y espero que termine de recuperarse a cien por cien así que ya quedaba solamente colino el macho con las dos hembras ahí empieza una de las grandes alegrías que de momento me han dado este año y es que vi como colino con la carbonera con la oscura ahí vais a ver las imágenes parecía que habían tomado un nido parecía que habían elegido un nido para criar y que pronto tendríamos una sorpresa increíble entrando a diario metiendo pelito entraba él entraba ella perdón por las imágenes que a veces la versor si veis que no se ve tan bien y patatán nuevamente golpe bajo golpe duro empiezo a ver la carbonera cada vez más seria y cada vez más triste a ella la cogí no parecía que tuviera megabacteria pero si es verdad que algo ocurría no estaba completamente normal el jirguero es muy típico que cojan cocidioces que cojan enfermedades y bacterias en fin los jirgueros es otro mundo no es el canario es bastante más complicado me tocó separarla si no lo habéis visto ya ahora luego la vais a ver a día de hoy la estoy tratando también por lo que quedaba colino y la rubia yo pensaba bueno se olvidará de carbonera de locura y empezará a emparejarse con la rubia bueno mi sorpresa es que a día de hoy y tras estar varias semanas juntos los dos colino parece que todavía no acepta a la rubia todavía sigue riñéndole nada de coqueteo y hasta el día de hoy no ha pasado nada bueno en cuanto a ello los otros dos siguen tratando parece ser que un poquito mejor pero esto con tratamiento bastante largo llevará un tiempo como digo yo tengo tenía la esperanza de que el colino con una rubia hiciera algo pero a día de hoy le sigue riñendo no parece que se estén encollerando y ahí estoy a la espera de que pasen cosas así que bueno sólo los dos los nidos igualmente estoy pensando en añadir nidos nuevos a ver si eso les estimula o les hace cambiar de pensamiento si habéis fijado en los picos de los dos de ambos los dos tienen celos porque si os fijáis tienen el pico blanco que eso indica celos en los hirgueros yo sé que si colino quisiera la rubia está dispuesta está súper encelada pero parece ser que él no se olvida todavía de que su hembra era otra para sorpresa mía porque yo pensaba que al estar una o dos semanas con esta hembra sola se iba en collera cosa que me llama bastante la atención porque los hirgueros incluso muchas veces echan un macho con dos hembras macho con tres hembras en voladeras y cría perfectamente con todas ellas bastante extraño que es cierto lo que estoy diciendo empieza a llamar a carbonera la otra le contesta me he planteado incluso saca carbonera del aviario pero no le quiero dar más alejo porque ya tiene la pobre bastante con estar separada y con estar tomando medicina aunque también la quite de aquí en medio bastante llamativo la verdad cuando ya digo que el hirguero crían sin problemas con varias hembras y sin problemas no sé qué pasará si se terminará en collarando estos dos si no pasará nada entre ellos si los otros tendrán mal fina o se terminarán y de recuperar yo mi gana es que al menos carbonera la oscura se recupere poder añadirla con ellos que elija la que quiera si sigue habiendo el feeling que vea antes quizá sacar la rubia y dejarlo a ellos dos para que la rubia no interfiera y ellos estén libremente con sus nidos y demás pero ya veis que no ha sido fácil hasta día de hoy los hirgueros es otro mundo no tiene nada que ver con los canarios quien lo quería lo sabe y bueno pues mantengo la esperanza de que se recuperen de que todo vaya mejor sobre todo que ellos estén bien y luego también la esperanza de que todo cambie un poco y podamos tener grandes alegrías no perder el episodio porque sin duda voy a venir con las novedades que ocurran como sabéis siempre con la verdad para bien o para mal lo bueno y lo malo que pase y a ver qué ocurre ya digo las esperanzas siguen bien y con muchas ganas de que pasen cositas buenas y ya por si no lo sabe y por si no lo sabe y es la primera vez que veo un vídeo de BH la cría de canarios 2024 la estoy haciendo también por episodios donde cuento todas las cosas que van pasando lo bueno lo malo los éxitos y los fracasos de la cría así que quedáis invitados ahí arriba a la derecha va a salir lista reproducción si pincha llevará a todos los episodios compartidos hasta hoy de la cría de canarios 2024 y donde se irán añadiendo con los próximos episodios también así que bueno amigos os mando un abrazo enorme que esté todo bien por ahí que sólo pasen cositas buenas y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra en aviachi podrás ver canarios y higueros y exóticos también preciosos pollitos verás hoy nacer y todas las vivencias podrás conocer cantos en el aire felices en el aviario puedes mostrarles cariño con un like y comentario adh un bonito lugar sobre